Sábado 23 de septiembre, 6 de mes de Jersey City, New Jersey, The Factory, Baby Boy y Timo Parini Entertainment presentan A tu cacique 5 estrellas en conciertos, Raulín Rodríguez El mejor cantante de machata, tema por tema, Raulín Sábado 23 de septiembre, en The Factory, Restaurant and Lounge, 4.51, Cominipo Avenue, Jersey City, New Jersey En las mezclas al gigante TJ Arneudi y TJ Caramelo Preventa VIP, solo 100 dólares, regular 70, Info con Timo Parini, 908-808-2863 The Factory, 2-0-1-6-34-396 y Rudy, 2-0-1-9-18-7-4-8-4 Patrocinan Marcos Tyner, 2-0-1-3-6-5-26-28 Gustavo Oro, 14, 9-17-4-80-8-9-4-7 Y Iron World LLC, 5-5-1-2-7-5-3-1-18